Gonzalo Garita es el presidente de la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas. El jerarca conversó con SNSUR Noticias acerca de trabajos importantes que se están realizando en esta comunidad generaleña. San Gerardo es reconocida por ser el pie en el ascenso al Cerro Chirripó, pero además de eso tiene otros aspectos que la colocan dentro de las comunidades importantes del cantón. El tema vial es un punto que se está trabajando. En este momento a los caminos que son municipales, estamos arreglando todos los caminitos para ver si acaso, bueno les hemos dado una partidita para cada ramal, para que pueda irse sintiendo lo que la asociación va haciendo por el pueblo. Después por lo del camino principal hacia arriba, pues ahí se está trabajando, pero ya eso prácticamente no somos nosotros los que coordinamos eso, pero sí está muy con ahí prácticamente. Entonces en este momento se está trabajando ahí, está muy bonito, sinceramente, ya hoy al menos uno se ilusiona a ver cómo está el camino. Pensando en la siguiente carrera del Chirripó y la copa que se realiza en el marco de esta actividad, Carita comentó que la iluminación de la cancha de San Gerardo es uno de los asuntos prioritarios que se están trabajando y que podría ser de las grandes novedades para el 2018. Bueno, sinceramente la Asociación de Desarrollo de San Gerardo tiene muchas cosas en que está trabajando, por ejemplo tiene, bueno como proyectos tenemos la iluminación de la cancha, que tenemos la fe que todo va a ser algo muy importante para la otra fiesta, porque ahí queremos tener el campeonato de la copa Chirripó en una final. En cuanto a temas de salud, también en San Gerardo se está pensando en mejorar este aspecto. Después nosotros estamos trabajando con la idea de un puesto de salud que sea acorde de las necesidades de la comunidad, que son cuatro comunidades que visitan a San Gerardo. Y pues tenemos un proyecto ya aprobado y tenemos todos los papeles necesarios en el IMA, a ver si nos ayudan, ¿verdad? Y está aprobado, ¿verdad? Entonces esperando eso. Otro de los puntos en los cuales se tiene que trabajar es en el Consorcio de las Aguas Eternas. Tenemos que trabajar fuerte con la situación de lo del Consorcio de las Aguas Eternas, ¿verdad? Que eso nos demanda mucho tiempo para poder ir trabajando acorde con las cosas que se van necesitando. En esta comunidad de Pérez Celedón invitan a las personas para que los visiten y conozcan las maravillas de una tierra, de gente trabajadora y amable, y que los espera con los brazos abiertos. Hacerle una invitación a todos los visitantes del cantón que quieran visitar San Gerardo. Hay muchas cosas en que pueden ir a visitar y también a aprovechar la naturaleza, que es lo más importante que nosotros estamos buscando ofrecerle a los visitantes. La Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas no para durante el año en trabajos para esta comunidad que va más allá de un fin de semana en el mes de febrero de cada año.